Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Al entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Y es que un día me dices que sí Que me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi vida Ay, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando, donde poderte encontrar Que no me dais Gracias Gracias